Bueno, aquí un atardecer también les presento con el león dormido. En este momento está botando mucha ceniza y mucha jumarola hacia la parte de arriba. El león dormido cuando se pone bravo, él se despierta y es de esta manera. Hace una jumarola abundante de las cuales es la bota de toda esta nube que ustedes ven. Esto es nube revuelto con ceniza. Gases que él bota. Eso es del malma que sale de por allá del centro de la tierra. Entonces hace que el nevajo bote esta jumarola. Porque es que en el centro de la tierra hay mucha candela. Entonces revienta al nevajo o a todos los nevajos que están en este momento en erosión volcánica. Pero este es un león estratégico que él... Hay veces está quietico, por eso le dicen el león dormido. Él de vez en cuando se está quietico y él no dice nada. Pero cuando él demuestra su presencia es así de esta manera. Bota su abundante jumarola para arriba. Y pues no se le puede tener confianza porque él puede a cualquier momento hacer una erosión o botar lava para arriba. Pero en este momento pues él no tiene peligro porque él está... Su cobertura donde sale el humo está destapada. Entonces cuando hay peligro de erosión que bote lava o piedras es cuando él se tapa. Cuando no aparece la jumarola entonces él se pone bravo. Y ahí sí puede botar lava o candela para arriba. O hasta chorrear malmán por encima de las rocas y de las piedras que él tiene. Yo me detengo mucho a mirar el león dormido porque es mi amigo. Y que está en estas cordilleras andinas de los Andes. Y pues que yo lo puedo apreciar aquí muy bien cuando él se deja ver. Entonces esto es lo bonito que tiene la parte norte del departamento del Tolima. Porque es que se puede apreciar bien el león dormido. Y un atardecer como esta que él tiene su jumarola pues abundante para arriba. Y que a la vez ha sido un espectáculo bonito porque uno al mirarlo con esta nube pues a veces aparecen caras de personas que son como monstruas. Pues salen ahí. Ahí por ejemplo ustedes están viendo que se está saliendo una nariz grande. Y pues ese es un monstruo majestuoso que está saliendo ahí del león dormido. Y pues como el sol se está ocultando sobre él y el sol ya se fue. Entonces ustedes pueden apreciar esta bonita presencia que tiene el firmamento que es como amarilloso. Y pues engalana la cordillera central del león dormido. Muy bonito. Ya el sol cuando él alumbra sus doce horas, él sale antecitos de las seis de la mañana. A veces hay unos minuticos antes de las seis. Pero a las seis ya lo ve uno bien. Y también a las seis de la tarde él se va. Alumbrar por allá otros países que son más bajitos. Y pues él da la vuelta otras doce horas hasta que completa su ciclo y vuelve y resulta por la mañana. Y precisamente vuelve y se oculta. Él tiene varios ocultaderos. Porque él hay veces se oculta en varias partes. Porque es que como la tierra va girando. Pues nosotros no la sentimos porque es como es tan grande, tan potente. Y pues no la alcanza a uno a percibir. Pero la tierra va girando las 24 horas normal y uno la ve lo mismo. Entonces pues aquí les presento un atardecer con el león dormido. Y pues cualquier cosa. Pues yo estoy por aquí en una parte estratégica de la vereda La Bella. Que es Murillo. Entonces pues yo lo observo porque él hay veces se pone la ruana por encima. ¿Qué quiere decir una ruana? La ruana es una capa de motosas nubes que lo atrapan a él y no lo dejan ver. Entonces hay veces que toca madrugar para poderlo ver. O a esta hora de la tarde. Hay veces que uno sube a esta hora de la tarde y tampoco lo ve. Porque él está tapado con sus nubes. Porque es que como él es una montaña tan alta, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces pues no deja ver porque es que las nubes pues suben de todo lado, de toda dirección. Y ellas pues se están ahí porque como hace bastante frío, pues a ellas les gusta mucho estar ahí, encima de él. Pero a esta hora de la tarde, pues es un atardecer bonito. Pues ahí les presento a ustedes para que ustedes se den cuenta de la actividad que él tiene. En este nevado, pues sale mucho termal, mucha agua caliente. Y por ahí pues, pues por todo lado hay termales. Hay termales por la parte del bosque, que es Murillo. Hay partes en la vereda Canaán que hay termales. Otros termales que hay en la vereda Guamal. Y otros en la cascada. Otros en el sifón, que es ya cerquita del nevado. Que esto calienta el agua debido a este espectáculo que sale del centro de la tierra. Es que ustedes dirán, pero es que al nevado le sale la fumadora. Pero ahí no, eso viene del muy centro de la tierra. Son ríos de mal, más muy grandes. Y entonces, pues lo que sobra, pues ellos dan la vuelta. Ellos giran alrededor, por allá, por debajo de la tierra, a muchos millones de distancia. De profundidad. Y lo que sobra, pues sale el nevado. Y ahí es donde uno puede apreciar una fumarola como esta, que está en este momento ofreciéndonos esa presencia ahí. Y que, pues, puede durar toda la noche. Y él vuelve y se calma. Vuelve y sigue su ruta normal. Vuelve y merma la fumarola. Y, pues, cuando vuelve y tiene buena admisión, pues vuelve y sale la fumarola. Entonces, pues, yo estoy aquí cautivado de ver la belleza que tiene, pero... Pero entonces él sigue un rato, mucho rato más. Con esa presencia ahí. Y ahí ustedes ven la altura de la nube. La nube que sale de las entrañas del nevado. Que eso es hasta bonito, uno mirar un atardecer como este. Y poderles presentar a ustedes, porque es que, pues, uno estando en una parte lejana, pues, no lo ve. Hay mucha gente, pues, que no lo pueden apreciar. Y entonces, pues, yo sí a veces lo aprecio porque él se deja ver. Y, pues, como es mi compañero y el compañero de todos los tolimenses, pues, hay que mirarlo. Y la gente también de Caldas. Entonces, nos vemos en otro próximo programa. Para presentarles aquí la belleza que tiene el león dormido. En las cordilleras andinas, donde está el cóndor y las águilas reales. Y mucho animalito bonito. Entonces, por ahí nos vemos en otro próximo programa para presentarles la presencia del león dormido.